Nos acercamos al final de nuestro viaje. Calafate es nuestra penúltima parada. La primera excursión que contratamos fue Ríos de Hielo, donde se pueden ver tanto el glaciar Uppsala como el espagatini. Después nos animamos con el Big Ice, en el que además de pasear por las pasarelas para ver el perito moreno, se realiza un trekking con crampones por el glaciar. Ríos de Hielo Ríos de Hielo Para terminar, la cabalgata con parrillada de bife y cordero. Los que me conocéis un poquito ya sabéis que esto no podía faltar. Y por cierto, probamos el mejor helado del mundo, con sabor a calafate. Estaba riquísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo alguna cosita más en la cajita de información, como por ejemplo en el hostal donde nos hospedamos, que lo recomiendo 100%, no pudimos estar mejor, con quien contratamos las excursiones, etc. Ya sabéis, dedito arriba si os ha gustado el vídeo y no os olvidéis de suscribiros. Un beso enorme.